El Evangelio de Jesús Salió de nuevo a caminar por la orilla del lago Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba Al pasar vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos Y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví Muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto a Jesús Y sus discípulos porque eran muchos los que lo seguían Entonces uno de los escribases de la secta de los fariseos Viéndolo comer con los pecadores y publicanos Preguntaron a sus discípulos ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo No son los sanos los que tienen necesidad del médico Sino los enfermos Yo no he venido para llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor En este hermoso capítulo de la vida de Jesús Nos muestra como Él siempre fue atacado Como eres atacado tú, como soy atacado yo Por gente que no piensa igual que tú Hoy día eso además está de moda en redes sociales Que pues alguien que no opina igual que tú Te empieza a atacar y te empieza a decir cosas Y no solamente en redes sociales En el barrio, en el trabajo, en la vida cotidiana Siempre te encontrarás con gente que piensa distinto que tú Pero lo que pasó Jesús fue bastante extremo Recuerden que Jesús estaba en un entorno completamente judío y judaizante Es decir, había ojos en todas partes Viendo que la gente cumpliera con las normas Porque el Estado, la religión eran una sola cosa Entonces, pues era delicada la posición de Jesús Y estaba creciendo su popularidad Y lo que él promovía no era puramente judío Era un mensaje que iba un poco más allá Que tenía unas renovaciones Recuerden que el pecador era una persona Bueno, cualquiera era un pecador Obvio, hoy día sabemos que todos somos pecadores Pero el pecador, cuando se le decía a alguien pecador Era una forma discriminatoria de decir Alguien a quien no me debo acercar Es decir, es alguien prácticamente que sufría de discriminación Porque socialmente hablando Pues tú no podías estar con esas personas Porque ya te segregaban a ti también ¿Quiénes eran pecadores? Bueno, extranjeros Enfermos por algo Gente pobre En este caso habla de los que estaban bebiendo Parece que se emborrachaban Que se yo Bueno, Jesús se sienta a comer con ellos Y su respuesta es muy sabia No tengo yo nada que explicar Me encanta eso de Jesús Jesús defiende su postura y dice Pero yo vine aquí para estar con los pecadores El médico vino a curar a los enfermos Así como cuando nosotros vamos a una farmacia ¿A qué vamos? Vamos a buscar medicina Es ilógico entrar a una farmacia Y criticar a los demás que están en la farmacia Porque también están ahí Es absurdo Cuando a veces vamos a la Cuando a veces estamos en la iglesia También hemos sentido Esa crítica de otros Que se sienten más perfectos Y si tú eres uno de esos Y me estás oyendo Quiero decirte algo Si tú eres tan perfecto Envíame tu correo electrónico Para enviarte velas Y ponerte un altar también Y ponerte una aureola y todo eso Pero yo no creo que exista Yo creo que aquí todos los seres humanos Necesitamos a Jesús En la misma medida Tanto que Él prefería estar con esas personas Que eran llamados pecadores Y no porque prefiriera En un sentido de que discriminaba a los otros Pero evidentemente su misión Era quien más lo necesitara Y este mensaje también va para ti Que dices Yo no voy a la iglesia porque se cae Bueno Jesús está esperándote No para que vayas a la iglesia Está esperándote para que abras su corazón A su amor Porque Jesús te ama Y Jesús quiere entrar a través de esta palabra A tu vida Si sientes que eres muy pecador Pues bienvenido Jesús vino para salvarnos Soy el Padre Juan Muchas gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video